A ver tlacoyos de internet, antes de que digan que el video comienza en el segundo cero cero tantos, pues un pequeño espacio publicitario, ¿vale? Esta artista se llama Winry Petra, tiene página de Facebook para que puedan checar sus dibujos hermosos y preciosos y obviamente no solo tiene los que están aquí mostrados, ¿va? También pueden pedirle comisiones para que ella pues haga sus dibujos realidad a menos que sea algo muy grotesco, ¿verdad? Entonces ahí les va a decir, pues, no amiguito, ¿qué te pasa? Pero bueno, en fin, también este, si te surra Facebook porque Zuckerberg es un reptiliano, también aquí te dejo este enlace a Twitter, sí, obviamente tienes la pantallita, pero también te los dejo aquí en la descripción del video, ¿va? Así que pues sin más que añadir amiguitos, empecemos con los videos. Ok, perdonen, perdonen por estar haciendo el idiota, ¿verdad? Ya me quité las diademas, coño, y solo me las colgué en el cuello. Ya me llevo a la fe. Póngasela, la llama, tío. Ya se lo dejo el pelo. Ya está, ya está al aire, tío. Éxito en la tecnología con el tío Tlacoyo. Éxito, señores. Por eso no puedes tener cosas bonitas. No, la vida me lo prohíbe, güey. Por eso Telmex solo me da 200kbps, güey. Pero bueno, en fin, este... Si alguien ya me está viendo, pues... La cámara está acá, tío. Si alguien ya me está viendo, ¿por qué valgo, verga? No mames, tío Tlacoyo. Por eso no creces en el pinche internet. Así de... Oye, oye lo malo. Oye lo... A ver, a ver, espérmete, a ver, espérmete. Aquí, ahí está ya. Pa' que no se confunda. Ay, güey. No mames, amiguitos. Quítenme la tecnología. Ya estoy bien pinche anciano. No, de este lado, tío. Ya estoy bien anciano. Es que no sé a dónde ver. Es que como tengo doble pantalla, no sé si ver acá o acá, güey. El pinche juego. Ignore de este lado. Ignore de este lado, tío. Ok, ok, ok. ¿Y dónde estás? En tu corazón, Cero Sombra. Estoy en tu corazón. Mira, Scroosti. Pues sí, obvio, obvio. Ahí no hay nada, huevo. ¿En tu corazón o en el directo? Ese es el detalle, Cero Sombra. ¿En dónde no hay nada? Mira, tío. Puedes leer mensajes del chat sin tener un retraso de 30 segundos. No mames, güey. Esto ya no lo voy a volver a experimentar en mi vida. De aquí, yo creo, a 30 años. Ok, pues con el único que sé jugar. ¿Me puede hacer el favor de quitarle mi nombre a su personaje, tío? Lol. No queremos que manquee en tu nombre aquí. Así que vamos a entrar con... Mira, tío, como los teléfonos de antes. A huevo. ¿Sabes qué es lo peor? Que a mí sí me tocó esta mierda. ¿Cuál es el volumen del Krusty mejor? Eh, al... Es que... Es que, a ver, vamos a ver si... A ver, a ver, señor Krusty, hable. Ahí, ahí se escucha mejor. Ahí se escucha el señor Krusty, Cero Sombra. O dime que estoy hablando muy bajo ya. Habla como hombre, carajo. Habla como... Habla como los que tienes abajo. A ver, señor... Cero Sombra, si se escucha ya el Krusty, a ver, habla. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Nelly, igual. Súbele tu volumen. Dice el señor Krusty que estás bien pinche sordo, güey. Háble conmiguito, güey. Es un paso adelante. ¡Jajajaja! ¡Hemos volvido! ¡Devuelvanme, dini, dinero! ¡Ya estamos de vuelta a Cero Sombra! ¡No mames! ¿Quién sabe qué pasó? ¡Estábamos chupando! ¡Tranquilos, güey! Acabo de dar cuenta que Solo no están en modo pixel Pues si Estamos en Villarrico con el señor Krusty Los estudios de grabación Si ahora si estamos con el presupuesto No manches es que si por mi fuera Estuviéramos en super modo pixel Este valiendo Pero pues no estamos en Villarrico Con el señor Krusty Aquí es o se ve bien o se desconecta Andale o se ve bien o se desconecta Porque éxito en mis IPs dinámicas Del easy Insisto ¿Qué pasó? Insisto IP dinámica No hay de otra Alguien me quitó mi IP Es streaming sin pixeles Y juego moderno Juego moderno Ya déjate del juego directo de consola Juego moderno El juego de moda y de novia Andale Algo anda mal Como cuando fuimos al centro Y vimos que Andaban firmando libros Y casualmente donde andaban firmando libros Este Al fondo se veía un bar Con unas este Con un refri de chelas Gente formada wey Y todo así de Ok ahí dice firma de libros Pero Hay un bar wey No wey Quien sabe a lo mejor Y por mera casualidad Te tocó la firma de libros de Luna Bella No no era de Luna Bella wey Era de Pinche autor que nadie conoce Bueno salvo la gente que estaba ahí Pero pues Pero todo menos de ahí Todo menos de esa madre Ya sabemos que el Krusty me da en mi madre O sea Estamos esperando El día en que Krusty se meta al Pokémon Showdown A que me den mi madre De hecho Esa área está fuera de mis alcances ¿Por qué señor Krusty? Porque es demasiada teoría Para mí ¿Por qué? Yo para mí Le pongo Este Me pongo a crear un Bulbasaur Y no importa Estoy feliz Porque eso Soy este Soy capaz de Soy capaz de elegir un Pokémon Con doble debilidad Para que el mundo me reviente O sea No se sorprendan Si algún día El tío Tlacoyo Saca un libro Pitero de YouTuber Y la firma del libro Sea no sé En una sex shop Que de hecho Se me olvidó Publicar Ah no El Cero Sombra tiene la foto ¿De qué? De que Arriba de mi nombre Arriba de una tienda Que tiene mi nombre Hay una sex shop ¿La Cayoli? No De mi nombre real Ah el Hulk Ándale Arriba de mi nombre Hay una sex shop Wey Mira wey El Sábado en la Tlacoyo Cop Tiene que quedar entre el Api O yo ¿Quién sabe señor Crusty? ¿Quién sabe? O dime que el Api Va a llevar a toda su pandilla De vagos de lloveros Y si ese es el punto Ya mejor ni voy Es que quién sabe Yo le dije al Api Está entre un sí Y un quién sabe Pues ya te dije Lleva el Pai Lleva el Pai Para que Para que se Para que se equilibre el pedo Crusty 3 Crusty 3 Tlacoyo 0 Pues sí Ahí este Este 0 sombra Ya sabes 0 sombra Cada que pierda Una chela Recuerda Así quedamos Cada pérdida Es una chela Así que Ponlo como pretexto Para Para embriagarte Alguien elija a la perra La perra Ok Ahí voy Pues a ver Mira Yo voy a elegir a la perra Aunque no sepa jugar con la perra Yo voy a elegir al perro Kilos de Vamos a tener Que perritos aquí A huevo Hiciste que me acordara ¿Qué? De los videos a YouTube Donde suben a los perros Apariéndose No mames O sea neta Yo no me hago rico Porque no quiero O sea tengo gatos Tengo perros O sea debería subir El de perros Apariéndose Con música De Linkin Park No mames Lo voy a buscar Chingando a su madre Ya no es respeto Ni por los muertos Ya no es respeto Ni por los muertos Los marchulos Son los que ponen El nombre del perro Y de la perra No mames Para seguir El árbol genérico Más porque le ponen No mames Primera camada Segunda camada Hasta el Cero Samba Se está cagando Qué risa de eso A huevo Eso es lo que encuentran En YouTube amiguitos A huevo Pensaban que el tío Tlacoya Hacía contenido pendejo O sea O sea lo peor es que Ni siquiera mi contenido Pendejo tiene vistas Eso sí güey O sea qué pedo Qué pedo Pues sí está fácil de jugar Estoy diciendo Hasta se salva güey La desgraciada Está bien rota güey Va a haber actualización Para nerfear esta mona No hay cosas más rotas que ella Como la bayoneta por dos No la bayoneta ya no está rota ¿Ya la nerfearon? Pues yo no he oído nada Que digan que la bayoneta Sigue estando rota Pues eso ya la nerfearon Desde antes del parche creo Desde antes que salía la joya A huevo Ah pues hubo parche de día uno El número mágico Sesenta y nueve Yo Tome 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 Primer win Para el Teotlacoyo Coño Como de que no No mames güey No sé si es porque Le tengo fe a Splatoon O eso de que me dio La victoria esa mona No sé Che Krusty ¿Por qué no tienes El Splatoon 12 Tan mínimo? Te estuvieras ayudando A subir de nivel En esa madre Eso es para niños asiáticos O para el Teotlacoyo O para el Teotlacoyo Que juegue Splatoon 1 Es el 1 ¿no? Para el Teotlacoyo Que le encanta Violar asiáticos O que le encanta Que los asiáticos Abandonen La partida En su equipo Ah que vamos 4-1 Si vamos 4 No vamos 3-1 Este sería 4-1 Dice el 0 sombra Que vamos 4-1 Ah bueno Le creeré Total Yo como sufro ya mal Del Parkinson Y de Ya tengo al Heismar Y todo Pues no mames Es el Parkinson Es el Parkinson El Parkinson ¿Te das cuenta Que el Toon Link Se avienta Con las piernas abiertas? Que rico No Has visto unas imágenes Que está el incinerador Haciéndole La quebradora A unas viejas Y ves como Les está agarrando Los senos Que clase de cosas Ve en internet Tío Lo vi retweet Que fue lo peor Que clase de cosas Ve en internet La collo Pues ya sabes 0 sombra Lo clásico De twister A ver vamos a ver Si tu sabes Si tu ya sabes Si tu sabes Que pedo 0 sombra A huevo Cómo puede ser Posí Ahora que Justamente hablando De recordar ¿Cuánto vas a acabar El celda El celda verde El celda verde Caricatura El celda verde Caricatura Pago mil Para que baje A huevo No de hecho No pagas mil Pagas quinientos Perdón tío Yo soy de la vieja escuela No pagabas quinientos Pagabas quinientos Güey Si Si Lo de la vieja escuela Pagas quinientos Todos Con ninguno Pagas mil Son quinientos A fuerzas Qué chingados Está bien amorfa Esa chingadera Está bien amorfa Ese güey ¿Cuál? ¿El Game & Watch? ¿O hablas de Mísero sombra? Pues si Digo Para saber Chaco Chaco Es que tengo nombre No mames No sale en el directo ¿Qué? No está saliendo en el directo Ay valgo verga A ver señores Valgo verga Si vales verga Tío tlacoyo Ya lo sabemos Ahí está Ahí estamos Ok Mario Contra Para decir que era directo Del 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 Que ya te dije Si me muero Tú eres el Que heredero Del canal Tú eres el Heredero Número Uno Cállese Te iba a decir Con los Cuatro Suscriptores Pero uno De ellos Soy yo Pues si O sea Mínimo Se queda Con el Cero sombra Bacala Bacala Que rico Es que me Tengo que Quedarme Con el Cero sombra Y el Isniu No manches El Muchacho Oreja Rota Y el Chico Chico Percebe No Esa Si Estaba Bien Sin Verlo Pues Te Chingas Ahora Huevos Esa Vibración La sentí Hasta El Piso No 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 Lo Se Rick Parece Falso O sea Pregunta Seria Por qué Tiene Mis Notificaciones Activas Es por El Porno O sea En Serios Que Era Porque Ahí Me Llegaban Las Notificaciones Del Stream No Pensé Que Fueras Tan Activo Pues Ya Sabe Soy Más Activo En Twitter Que Hasta En Mi Propia Página Del Facebook Que De Repente Nada Más Pongo Cosas De Éxito ¿Quiénes Osvaldo? ¿Qué? Y que hay Waifus En el Canal Si Hay Waifus Ahí Está La Waifu Oficial Que Está Traumada Ahorita Con El Fortnite No Tío De ser Menor De edad No 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 Es Menor De edad Es Más Grande Que Yo Para Variar No Si De Verdad Es Mayor Que Yo Señora Casada Y Estó Arruinando La Familia De Alguien No Me Consta Que No Es Regla Básica Del Tío Tlacoyo No No Arruinamos Familias Andale No Arruinar Familias Así Como Chabelo Respetamos A la Familia Andale A Menos Que Sea Mi Hija Y Este Buenorra Pues Yo No Se Y Los Pedos Del Chabelo Pero Pues Ahora Ya Lo Sabes Ahora Si Que Si No Se Queja Pues Digo Pues El Barra De Estar Bien Cabrón Es Como Estar Con Hugh Hefner A huevo Solo Que Ya No Tienes Herencia Porque Pues Ya No Estás En Familia No Que Se Pone Que Chabelo Es Youtuber También Te Vas A Quedar Con La Herencia De Los Zapatos Chabelo Los Muebles Troncoso Y Las Acciones Muebles Troncos Que Por Cierto Hay Un Muebles Troncos En Cacalco Eso Y Creo Que Tienes Que Hacerte Cargo Del Cuerpo Congelado El Señor Aguilera A huevo No El Señor Aguilera Ya Ahorita Anda De Anunciador De Carros Nomás No El Chabelo Lo Renta Y Cuando Ya No Se Usa Lo Congela Otra Vez A huevo Si Crees Que Todo Mundo Es Tan Inmortal Como Él Pues No 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 Mames Que Si Estuviera Ahí Criogenizado El Señor Aguilera Para Cuando Sea El Dos Mil Treinta Y Ya Hasta Ya Haya Valido Verga La Reina Isabel No Mames Así El Señor Aguilera Está En La Muerte Está En El Funeral De La Reina Isabel Anunciándolo No 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 Imagina De Cuando El Mundo Está En Peligro Y Que Descongel La Señora Así Como No Pues Ya Están Descongelando Al Juan Gabriel No Mames Dijeron No Se Caen Las Acciones Del País Se Supone Que El Sábado Renace En La Tlacoyo Copa O sea Pues No El Quince Renace El Cabrón O sea Que Lo Relacionas Con La Tlacoyo Va A Renacer En La Fecha De La Tlacoyo Como O sea Hecho Histórico En El Canal El Torneo Es La Resurrección Del Juanga Vas a Poner Tlacoyo Cups Tlacoyo Cups Edición Juan Gabriel Andale Así Se Va a Llamar La Expansión De La Tlacoyo Cup Juan Gabriel Retruns Tlacoyo 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 Si Ya se Me vale Es el mal inglés Del tlacoyo Recuerda Es el mal inglés Recuerda O sea Por algo Estamos haciendo Bueno Yo estoy haciendo Directos Vale El señor Crusty Es porque Los patrocina Recuerden El señor Crusty Es señor De bien Podría Estar Mantendiendo Podría Sacar Un azurripanto De las calles Y te estoy Manteniendo Andale Ese bombazo Batista Ese cuetón Pues así es Señores Ya cuánto Llevamos De directo Una Ah ya 50 minutos Ya vamos A cambiarle Una última Y vamos A cambiarle Al Mario Pachangas ¿Por qué? Porque todo el mundo Sabe que quiere Vernos Vernos Pelear En el Mario Pachangas A ver Como el señor Crusty Tiene perros Vamos a ver El super Mario Pachangas El de huevo El señor Crusty Tiene perros Vamos a ver Quien se termina Aventando Los perros Al final Pelea De perros Así literalmente Va a hacer pelea Con los perros O sea No va a ser Pelea De vamos a mostrar Los perros No Vamos a agarrar Los perros Y así A la verga Eso A ver Quien se enoja Primero ¿Verdad? Claro que no Nos van a caer Nos van a caer los de feta Nos van a caer los del pandita O el Ah los de la WWE Nos va a caer la WWE Nos va a caer John Cena Este John Cena John Cena Ecológico Ese tipo Está loco Agüevo Hablas del Tío Tlacolo Del Tío Tlacoyo O del John Cena Tlacolo ¿Es el Doppelganga? ¿Tío Tlacolo? Habla del Tío Tlacoyo O del John Cena Ecológico O sea O del Tío Tlacolo No mames No mames Neta Neta Quítenme el internet De repente Que bueno Tío Tlacoyo Que tiene este internet A 200kbps Sepa la ñonca ¿Qué harías con el internet Bien chingón? Ok Ahorita regresamos Vamos este A poner el Mario Pachangas No le cierres Nada más es Bueno le voy a cambiar El nombre al directo pues Aquí le puedes cambiar tío No le muevas Aguanta entonces Me sorprende A veces me sorprende tío ¿Cómo sigues haciendo esto? Es que Recuerda que yo no puedo Tener la ventana abierta Del Twitch Porque La PC explota O sea La PC explota Todo explota Si tengo Créeme que yo Hago el directo Me Hago la prueba De la conexión Y ya después Este Ya cierro todo Ya cierro todo Porque Sé que la compu Va a valer Ñonga Este Mario Super Mario Pachangas más bien Super Pachangas Mario Super Pachangas Mario Si porque el señor Creo que se lo pide Ok Pero sin Todo mal escroto Ok Ok Crusty con C Y como Como meme del canal El tío Tlacolo Aguanta Aguanta Gracias Gracias.